Su vida era perfecta hasta que ella apareció Amigos con quien salía al cine pero el tiempo se los quitó Con el tiempo su enfermedad fue buscando lugares donde atacar De ella nunca supo más nada pero alguien le dijo que ella Y para llegar a la vida con tantos excesos de nada Residió dentro del montón con el muerte Ya todo se acabó Y en una cama tirado el último mes de vida, vida mal vivida Tan fácil vivir, tan fácil morir, si tan solo te hubieras reservado Ya no correrás, ya no hablarás, tus alas ya no podrán volar ¿Y para qué una vida con tantos excesos de nada? Me siguen yo, de alto en alto, un monte, un monte, un monte, un monte y el que acabó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!